Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Atayu Lusoy y Azal Calle. Las confesiones de Atayu Lusoy después de casarse sorprenden, nada es como antes. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, a Atayu Lusoy, que no se cayó de la agenda sensacionalista durante mucho tiempo con su relación con Azal Calle, con la que fue protagonista, por fin rompió su silencio y sorprendió a sus fans con una notable declaración. El guapo actor hizo sinceras confesiones sobre los cambios que experimentará tras casarse con Azal Calle. Esta sorprendente declaración de Ulusoy tuvo un gran eco en los medios de comunicación turcos. Mucha gente sentía curiosidad por saber en qué punto se encontraba la relación de la pareja y cómo se conformaría su vida tras el matrimonio. El joven y exitoso actor entusiasmó a todos con su frase, nunca después de casarme con Azal. Y se espera con impaciencia la continuación de su declaración. Sus fans discuten con curiosidad que sorpresas se esconden tras esta misteriosa declaración. Se interpreta que la declaración de Ulusoy aclara la etapa de su relación con Azal Calle y da pistas sobre su futuro. También se comenta con curiosidad cómo cambiará la vida de la pareja y sus planes profesionales tras el matrimonio. Esta sincera declaración de Atayu Lusoy, que generalmente prefiere proteger su vida privada sobre su relación con Azal Calle, sorprendió y encantó a sus fans. Sin embargo, la falta de información clara sobre los detalles de la declaración aumentó aún más la curiosidad. La vaga declaración de Ulusoy de Nunca provocó muchas especulaciones sobre el futuro de la pareja. Mientras algunos pensaban que esta declaración podría dar lugar a una noticia de boda sorpresa, otros especulaban con que la pareja se centraría en sus carreras. Por otra parte, aún no ha habido respuesta de Azal Calle sobre esta declaración de Ulusoy. Sin embargo, se espera que Calle haga una declaración similar y esta situación es muy esperada en el mundo de las revistas. Esta sorprendente declaración de Atayu Lusoy ha conseguido sorprender una vez más a sus fans y a los medios de comunicación. Mientras se esperan con impaciencia los planes postmatrimoniales de la famosa pareja y los cambios en su relación, esta declaración parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas turcas. Así, la sorprendente declaración de Atayu Lusoy sobre los cambios que experimentará tras casarse con Azal Calle tuvo un gran eco en los medios turcos. Mientras continúa la curiosa espera sobre los detalles de la declaración y el futuro de la pareja, puede decirse que ha comenzado una nueva era para los fans y seguidores de la revista. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias. 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 Gracias.